¡Muchas gracias! Gracias a vosotros, en primer lugar, a vosotros, a los que estáis en casa, a los señores Moby y al señor Star, a todos, os damos las gracias en mi nombre y en el de todo el equipo, que parece que no, pero hay mucho por haber hecho posible llegar hasta aquí, lo digo de verdad, lo digo con Rintintín, pero me lo creo. Parece que fue ayer cuando empezamos a hacer el programa 299, ¿no? 300 programas, 300 noches, casi, mira, 300 días, casi tantos sin llegar a los que el año pasado estuvimos sin gobierno, que fueron 314. Y dice, hostia, se me ha hecho largo, Andreu, pues lo del gobierno, ¿qué? ¿Os acordáis cuando no había nadie al mando de España? Yo me acuerdo como si fuera ahora. Bueno, ahora no, ahora todo está muy controlado, pero vamos al turrón, al turrón. Ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, expresidente Ignacio González, salió, os habéis enterado, de Soto del Real, ese punto de encuentro. Vamos, que si no estás allí no eres nadie, ¿no? Es que algo no estás haciendo bien. Fue duro, fue muy duro para él porque ahora mismo tiene más amigos dentro de la cárcel que fuera, pero el caso es que pudo salir pagando 400.000 euros de fianza. Tiene mucho mérito porque las fianzas no se pueden pagar en B. Entonces tú dices, ¿cómo ha conseguido apenas en 12 horas eso? Cofidis, seguro. Cofidis Premium. Te recibe el propio Cofidis. Sí, sí. Llama, llama. Tú llama a Cofidis y dile que quiero 400.000. ¿Cómo? Bueno, o eso o que en su casa al sacar la ropa de invierno, porque está ya refrescando, habrán cambiado la ropa y, hostia, en un bolsillo pues había, pues eso, 400.000 euros. La cosa es que lo fueron a buscar a la salida de la cárcel, ¿cómo? Discretamente y dicen, no, no, vamos a ir en un Jaguar. En un Jaguar, muy grande y tapizado de blanco, que se vea, ¿no? Es ese tipo de coche que si tú lo dejas en el garaje de Anamato, desaparece. Pero yo digo, yo no, todo el mundo, ¿no? Está un poco feo, ¿no? Dejar la cárcel en un Jaguar. Yo qué sé, pide un Cabify, que son de lujo, pero te sale bien de precio, de la cárcel a la sede del PP de Genova y han puesto tarifa plana. Quiero decir que siempre hay un chofer a punto. Bueno, oye, y hace mucho me acordaba hoy que no hablamos de Froilán. ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Froilán! 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 ¡Sácalo la escopeta! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Froilán, lo sabía, Augusta, ¿eh? Niños y niñas, lo nombran heredero al trono y España tiene monarquía para siglos, ¿eh? Es que cae bien, es que cae bien. Bueno, Froilán es, ya sabéis, el acaparador de Santos, ha ganado, ha ganado apostando en el hipódromo. Cada noticia es mejor que la anterior. Ahora resulta que va al hipódromo. Va a las carreras. Yo creo que no he entendido bien, lo dirá la universidad, carreras, carreras. Dijo, coño, ¿aquí hay más carreras que aquí? Va. Según la revista Hola, que es ese medio que tú tienes que seguir para ver qué hacen los otros. Los otros. Pues según la revista Hola, estuvo en el hipódromo, ¿no? Entonces, más que nada, por salir un poco, porque tanto estudiar no es bueno, ¿no? Y dijeron, aireate un poco, Froilán. Estaban diciendo, aireate y ya estaba fuera. Bueno, en principio fue a apostar, pero no descartes que fuera a escoger caballo para hacerse un retrato ecuestre, que eso también es de monarquía, ¿no? Habrá que hacerlo en un momento dado. Pero bueno, se conoce que el muchacho apostó por el caballo ganador, no como su madre y su tía. Bueno, sabía que escocería este. Bueno, y ojo, cuidado, porque esto es serio. Según el físico teórico Stephen Hawking, en 600 años, esto va para los más jóvenes que estáis aquí, en 600 años la Tierra será una bola de fuego. En 600 años, no, ya, bueno, un poquito que se jodan los que vienen luego, ¿no? En 600 años todo el planeta será Badajoz en agosto. Joaquín, que no tiene pelos en la lengua, es el hombre ese que dice las cosas graves y luego se va hasta luego. Hombre, Joaquín, nos has dejado aquí con el culo torcido. Esto es problema, esto es problema. La solución, porque tiene solución, es un tío muy listo, dice, ¿y qué hacemos, Joaquín? Bueno, dice este hombre que emigremos, sin prisa, cuando podamos, hay que organizarse, al sistema estelar Alfa Centauri, no te rías que es verdad, que está a 4,3 millones de años luz de la Tierra, o sea que tú tardas 4 millones en llegar a la velocidad de la luz, hora y tres cuartos, si lo hace un cuñado, que tú ya sabes que tu cuñado siempre dice que cualquier distancia le hace mucho menos tiempo, ¿no? En una hora y tres cuartos, Madrid-Valencia, Madrid-Valencia, sin radares, hora y tres cuartos. Claro, como va nadie confirmarlo, salvo la policía. Bueno, a mí que la Tierra vaya a arder, no me sorprende, porque la estamos cuidando igual de bien que Trump a su mujer, pero, o peor, lo que me da pereza, no sé si os habéis pensado eso, es la mudanza. Si una mudanza normal ya da pereza, ¿movernos todos? ¿Cuántas, claro, cuántas mantas le pones a la tele? Para que llegue entera a Alfa Centauri, eso es terrible. El camino es largo, pero ya sabéis lo que dice la gente que viaja, ¿no? Si ves muchos ovnis aparcaos, ahí se come bien. O sea, habrá que ir pues con paciencia y observando bien. De todas formas, más, ¿qué necesidad hay de irse allí si hay espacio para la población mundial mucho más cerca? En Seseña Centauri. Aprovechemos eso, por favor. Y ya para terminar, un tema que este también te deja un poco preocupado. Hay una aerolínea que se llama Fin Air, que va a empezar, dice, a pesar a los pasajeros para equilibrar los aviones. O sea, hasta ahora íbamos desequilibrados. Que yo ya notaba cosas, pero no dices nada porque, para no quedar de alarmista, se ve que, claro, tú dices, qué bien, ¿no? Entonces ahora las compañías aéreas, como la política, ¿no? Siempre pensando en el bien de la gente. Entonces, se ve que los pasajeros influimos en el peso. Somos el bífidus de la aviación, ¿no? El equilibrio, el peso, lo cascamos. Que también te digo, mucha confianza no inspiran los aviones de esta gente. Estamos entre esto y Ryanair, que tampoco es nada. Ryanair, que si te pasas del peso, directamente no cabes en el asiento. Sí, sí, sí. O sea, en Ryanair se ha dado caso ya de engrasarte, te dan un... Te ven así un poco fuerte, te dan una grasa de caballo. Y si te ven más apurado, vaselina directamente, ¿no? Entonces, bueno, esta aerolínea ha dicho que lo de pasarse, pesarse, perdón, será de forma anónima y voluntaria. Eso también, ¿eh? Si no te quieres pesar, no te obliga. Claro, les ha faltado decir que te ponen un rastro de torreznos y tú vas ya solito hasta la báscula, ¿no? Vas... Eres un gordaco y te pones allí. ¡220 kilos! ¡Hostia! Entonces, ¿qué haces? Y si pesas más de la cuenta, ¿qué haces? ¿Te facturan? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver a señores con pegatinas en la frente, dando vueltas en la cinta esta. La cinta de la muerte esta, cuando llegas. Y la familia al lado, oye, ¿mi marido o es el tuyo? Que no sé... Pero no sé, no sé. ¿No? En fin, la puerta de embarque va a ser literal. Ahora ya no acabes por la puerta, te embarcan directamente, ¿eh? Lo mismo si pesas mucho en Helsinki y no te dejan embarcar y ya te dan un traje de Papá Noel, un trineo volador y venga, para Navidades. En fin, no es vuestro problema, os veo todos en vuestro peso. Gracias por venir, espero que os guste. Esto es Movistar. Venga, vámonos para allá. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!